Buenos días, compis. Os tengo que decir una cosa con respecto al vídeo anterior que he subido, que por cierto os dejo el enlace aquí arriba, en la derecha superior del monitor. ¿En serio? ¿En serio me estáis mirando? No, era broma, hombre. Yo no subo esas cosas. Tengo que deciros con respecto al vídeo anterior que habréis observado que tengo una misma secuencia de imágenes desde el perfil y de frente y es lo mismo. Parece que no tiene sentido, pero lo que quería hacer es demostrar que mis recetas tienen dos perfiles. El perfil gastronómico, puramente gastronómico y el perfil de cultural, de transmitir lo que es la receta. Vamos resumiendo, es que no hay ningún vídeo que me salga bien. Así que tomarlo como un ingrediente más de los vídeos. Voy a sacar un formato nuevo que pedís de vez en cuando, que le vamos a llamar pinchos. Y son platos que los vamos a convertir en un pincho y son vídeos muy cortitos para meter los pinchos, precisamente. Otro se va a llamar salsas para meter salsas y cosas que tenemos que ir haciendo. Por ejemplo, el chimichurri que yo hago, que es un chimichurri muy especial y frente a los demás. Y luego voy a enseñar a hacer salsas, que hay que tener ese chimichurri. Y luego voy a enseñar a hacer, por ejemplo, panas guías criollas, que se usa el chimichurri, o pizzas argentinas que llevan en el tomate ese chimichurri. Bueno, ya os contaré más cosas. Voy a hacer una receta de pincho hoy, que es boletus a la miel. Vamos a usar un boletus grande. En este caso es el único que tenemos, que nos han traído bastante sucio, como podéis ver. Lo limpiamos con un paño húmedo, bien, no mojarlo de bajo el grifo, un paño húmedo, bien despacito, y lo troceamos. Pelamos y laminamos cuatro ajos y unos trocitos de guindilla. Ponemos el wok al fuego y cuando esté bien caliente echamos el aceite. Únicamente incorporamos los ajos y la guindilla y sofreímos bien. Cuando el ajo empiece a coger color, incorporamos los boletus, para que cortar la cocción del ajo. Salteamos los boletus. No es necesario moverlos tantos como los muevo, pero en este caso, como estaba sucio, voy buscando por si se me hubiera quedado alguna motita de agua. Cuando estén terminados, los retiramos del fuego y los incorporamos en un plato. Tampoco hay que pasarlo mucho, el hongo tiene que hacerse poco. Una vez en el plato, cogeremos un tarro de miel y con un tenedor, metemos el tenedor dentro de la miel, sin que llegue a llenarse de miel, para que cuando lo soltemos por encima del hongo, sea solamente un hilito, porque lo que no queremos robar es protagonismo al hongo, ¿vale? Entonces, observad porque creo que se aprecia. Bueno, compis, pues ya lo tenemos. ¡A disfrutarlo! ¡A disfrutarlo! Gracias por ver el video.